Mi oración se dirige hacia ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad. Que tu fidelidad me ayude, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama la conversión, estén con todos vosotros. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu, el arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que, cargado con nuestros pecados, subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro que concedes a los justos el premio de sus méritos y a los pecadores que hacen penitencia, les perdona sus pecados, ten piedad de nosotros y danos por la humilde confesión de nuestras culpas, tu paz y tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor En el tiempo de gracia te he respondido, en el día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos, salid, a los que están en tinieblas, venid a la luz. Aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorna ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán. Miradlos y venid de lejos, miradlos del norte y del poniente y los otros de la tierra de sí. Exulta, cielo, alégrate, tierra, romped a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sion decía, me ha abandonado el Señor, mis dueños me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta y no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. Amén. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, enderezan a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mi padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo. En verdad, en verdad os digo, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viene hacer al Padre. Lo que hace este, eso mismo hace también el hijo, pues el Padre ama al hijo y le muestra todo lo que él hace y le mostrará obras mayores que esta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el hijo da vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, perdón, sino que ha confiado al hijo todo el juicio para que todos honren al hijo como honran al Padre. El que no honra al hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad, en verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree, al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad, en verdad os digo, llega la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan oído vivirán, porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al hijo tener vida en sí mismo y le ha dado potestad de juzgar porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada más, nada por mí mismo, sino le oigo, según le oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino a la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Impresionante las palabras del profeta Isaías. El tiempo de gracia te ha respondido, en el día propicio te ha auxiliado. Esto se parece a la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Este es el tiempo de la salvación, ese es el tiempo de la misericordia. Pasó al viejo todo de nuevo. Señor, ha venido a reconciliar. Y aquí hay un símil en el lenguaje entre San Pablo en la segunda carta a los Corintios, repito, y este trozo del profeta Isaías. Te he defendido y constituido alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos salí, a los que en tinieblas venita la luz, la beneficiencia constante de Dios, que la manifestará en la plenitud de los tiempos en su Hijo Jesucristo. Él es esta luz. Este es el salir de las tinieblas. Él es la resurrección y la vida. Es el que convierte los montes en caminos, los senderos se nivelarán, que atraerá a los de lejos y a los de cerca. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para judíos y gentiles fuerza de Dios y sabiduría de Dios. O sea, que Abraham esto atrae. Cuando sea elevado, atraeré. El misterio del Evangelio con todo lo que hay aquí, que es tonelaje, todo un lenguaje más que denso y profundo, pero este concepto fundamental del amor. El Padre lo ama. Y esta comunión de amor, Padre, Hijo, Padre, Hijo, continúan el trabajo, dice. Sigue actuando, y yo también actúo, en salvar al hombre, en rescatarlo de la esclavitud, en sacarlo de la muerte, en que los cojos caminen, los leprosos queden limpio, los ciegos vean. O sea, experimentar la beneficiencia de Dios, la benevolencia constante de Dios con nosotros. Aunque una madre se olvidara de su hijo, yo jamás te olvidaré. que es punto de escritura en el caminito del todo nuevo de Santa Teresita del niño Jesús. Este texto es parte del llamado caminito, de este camino que ella, del abandono y de la confianza hasta la osadía. Y aquí sale cuantas veces el tema de la resurrección. El Padre resucita a los muertos y les da vida. Así también el Hijo da vida a los que quiere. Apóstoles humanos del juicio. ¿Cuál es el juicio de Dios en Cristo? Perdón y misericordia. Este es el juicio de Dios en su Hijo Jesucristo para todos. Y nuestra sabiduría, nuestra inteligencia es la humildad de acogernos al perdón y a la misericordia porque hay capacidad de reconocimiento de la propia debilidad, de que soy un pobre pecador necesitado de perdón. La petulancia y la suficiencia y yo no coeto pecados y no necesito de nadie. Me basto, me sobro, compro, pago y me llevo el vuelto yo mismo. Y ahí estamos. Hoy estamos en la humildad. Hoy se celebra el décimo aniversario de la muerte de Chiara Lubick, fundadora de la obra de María, el movimiento de los focolares. Esta mujer que como carisma la unidad en un corazón profundamente humilde. Tantos hombres y mujeres en la historia han hecho presente pues el acogerse a este perdón a esta misericordia cantarla, cantaré eternamente las misericordias del Señor. El famoso cuadro de Fray Juan de la Miseria en Sevilla, si no me equivoco, de la Santa Madre Teresa de Jesús. Cantaré eternamente las misericordias del Señor porque ella como Teresita que no vive de su justicia. todas nuestras justicias dice Santa Teresita están manchadas. Nuestras justicias una criatura absolutamente virtuosa no vive de la virtud que observante hasta la última expresión no vive de su observancia vive del amor y vive de la misericordia gratuita y es esto y es la preparadora remota de nuestro querido concilio Vaticano II porque es la santa de la gratuidad en un tiempo que ni en prosa ni en verso se cantaban las excelencias de la gratuidad. Ella descubre la chispa la chispa que todo esto es gracia es gratis es una maravilla pues que el Señor nos ayude a entrar ahí cada día en este juicio maravilloso de Dios en su hijo que perdona y que tiene misericordia decía el salmo responsorial señores clemente y misericordioso imploremos hermanos a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra y pidamosle que escuche benignamente las súplicas de su pueblo penitente para que el Espíritu Santo con su fuerza rasgue los corazones de los pecadores de manera que convirtiéndose de sus culpas busquen sinceramente el rostro del Señor roguemos al Señor para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia les infunde el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse roguemos al Señor para que el Señor médicos de los cuerpos y de las almas conceda la salud a los enfermos y la paz del Espíritu a los que viven angustiados roguemos al Señor para que en estos días de penitencia escuchen más con tu acidez la voz del Señor y den frutos de verdadera compasión roguemos al Señor escucha Señor nuestras oraciones extiende tu mano misericordiosa sobre el pueblo penitente para que en estos días de cuaresma te busquemos con todo el corazón y veamos atendidas nuestras plegarias por Jesucristo nuestro Señor que sí compadre bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación y mi espíritu y mi espíritu militatis en ti ánimo con trito orate hermanos orate hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable Dios Padre todopoderoso te pedimos Señor que la eficacia de este sacrificio borre nuestra condición antigua con la misericordia y nos haga crecer y nos haga crecer en la novedad de la salvación por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia para que nosotros pecadores dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad dando de comer a los necesitados por eso con los innumerables ángeles proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz Santo 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 es el Señor Dios en el universo y en el cielo y en la tierra de tu gloria oh Santo del cielo bendita que viene el nombre del Señor oh Santo del cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo toma y come y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote y dándote de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace texto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe perdón así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro abispo Juan José sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección te pedimos por Ramón Martí Catalán por Carmen Luke por Carmen por Francisco y familia y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles Santa Matilde y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro en la tierra como del cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo y mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino a la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros hermanos daos fraternalmente la paz Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los llamados a la cena del Señor Señor Dios que es el Señor el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna Dios bendiga El cuerpo de Cristo. Dios no envió a su Hijo al mundo para curar el mundo, sino para que el mundo se salve por él. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Oremos. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hermanos, podéis ir en paz. Amén. Amén. Amén.